Hacier la chaya de Ocana Como ella va a igual El que quiera conocerla, que venga para el Canadá Ay, vea lo que es mi tierra y su modo de chayar Y después saldrá cantando esta forma popular ¡Salud, América! ¡Salud, Argentina! ¡Salud, Riojano! ¡La Rioja, Puebla, Chayá! Vamos a la plaza, hay vida linda y que hay mucho que ver Que se casa un hombre, hay vida linda y con una mujer Con una mujer, hay vida linda y por estar lavando